Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida o dejo apagar la ilusión. Dime por favor si mamo de un gol de este amor. Dime si vas a volver algún día, si espero te doy por perdido, si mamo de un gol de este amor. Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida o dejo apagar la ilusión. Dime por favor si mato de un gol de este amor. Dime por favor si mato de un gol de este amor. A ver Liz, ¿qué está pasando ahí? ¡Vamos Liz! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 2 ¡Echale! Ya sabes que aquí al público mira ellos que pidan ellos saben tú dices tú dices tú dices tú dices ¿qué quieres? que me la sepan ¿só la romperte? ¿só la romperte? ¿só la romperte? ¿só la romperte? ¿la vamos acá en baladita o qué? en baladita ¿cómo la traes tú para que estés acá? en baladita vamos a cristiar con la canción ¿qué la tocas tú? más adelante yo la toco el sol pero la programa está sostenida de manera tengo ganas de mirarte en este momento de mirarte que eres tú la que me roba el sueño me gusta escuchar con la que quiero siempre amanecer con la que quiero siempre despertar que eres lo que va a ser yo me gusta escuchar cuando me hablas cuando tu sonrisa ilumina tu cara se asoma el deseo y en este momento te quiero besar porque la verdad es que me tienes tan enamorada soy tan feliz de tenerte a mi lado solo con verte solo con verte me haces suspirar eres lo mejor que me ha pasado porque usted lo juro solo en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar porque con tu amor toda la vida me quiero quedar me gusta escuchar cuando me amas cuando tu sonrisa ilumina tu cara se asoma el deseo y en este momento te quiero besar porque la verdad es que me tienes tan enamorada soy tan feliz de tenerte a mi lado solo con verte y en suspirar eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro solo en tus brazos te siento seguro y con el tiempo nada más lo friar porque con tu amor toda la vida me quiero quedar porque con tu amor toda la vida me quiero quedar gracias muchas gracias 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 gracias